En el contexto de la crisis necragüense, la violencia y la persecución no tienen fronteras, trasladándose de las calles a las pantallas para acallar las voces de las mujeres que continúan en resistencia, así lo confirma el estudio del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica sobre la violencia digital contra las mujeres en Nicaragua, periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, feministas y mujeres en general, son el blanco de esta violencia. Al trasladarse las mujeres de los espacios estrictamente físicos o de la calle, pues entonces a la repunte de la violencia digital, de la violencia machista, particularmente en contra de las mujeres que tenía el propósito de silenciarlas. Los efectos que viven las mujeres por la violencia digital no siempre son visibles. Todo esto de los ataques digitales, los ataques, las campañas de criminalización, afectan muchísimo a nivel mental y a nivel psicológico. Y te digo, muchísimas personas estamos en el exilio, incluso gente que está dentro de Nicaragua, porque hay muchas mujeres que no pueden salir de Nicaragua por múltiples razones y están prácticamente escondidas, autocensuradas. De que iba a aparecer muerta con esto de la violencia que se vive también en la costa caribe. Nunca, la verdad, he pensado en desistir, en dejar de informar. En Nicaragua, la violencia digital ha incrementado, por los discursos de odio del gobierno difundidos a través de las redes sociales. Son unos puchos, los traidores y cobardes, los judas que por cinco bollos, como dice el pueblo, entregaron el alma al diablo. Yo me pregunto, siempre lo digo, me pregunto cómo pueden verse en el espejo. Los vendepatrias, que se suman a los vendepatrias de siempre. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. La violencia digital la viven todas las mujeres nicaragüenses, pero hay una violencia específica dirigida contra periodistas, activistas, defensoras y feministas por su denuncia constante de violaciones a los derechos humanos, su vinculación con la oposición política o sus comentarios en las redes sociales. En abierta oposición al régimen Ortega Murillo, señala el informe del ZEDCAM. Los discursos de odio que se han construido desde el gobierno, desde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que funcionan como un incentivo, como un factor dinamizador de la violencia en general en contra de las mujeres, pero de la violencia digital en particular. En el caso de las mujeres, enviar un mensaje ejemplar a toda la ciudadanía en Nicaragua diciendo, miren, esto que le pasó a esta le puede pasar a cualquiera de ustedes, a todas las demás. Los recursos utilizados por el Estado para vigilar y perseguir a las mujeres se han sofisticado. Incluyen la Ley Especial de Ciberdelitos, diferentes software e inteligencia artificial para acallar las voces críticas. Una sociedad que históricamente ha vivido y ejercido violencia y ahora se crea un mundo digital, es lógico, tristemente también, de que esa violencia se traslade a ese mundo. Ahora, esto se vuelve un poco más complejo también cuando venimos de países que vivimos en dictaduras, ¿no? Nicaragua es una de las dictaduras de Latinoamérica y en donde parte de las medidas represivas que está tomado es adueñarse y reprimir la opinión pública y eso se traslada también al mundo digital. Han habido ejemplos de personas que han caído presas únicamente por retuitear una opinión política. En su momento una pensó como este el espacio donde puedo denunciar. De hecho, yo en Nicaragua inicié también denunciando por mis redes sociales y que desde ahí vino una persecución digital, mensajes anónimos que me escribían y me decían de mi familia y demás emocionalmente fue muy cansado, no es muy agotador hasta un momento de poder decir, me voy a retirar un momento de estos espacios o porque justamente las amenazas o las cosas que te dicen cuando sos mujer no era solo te vamos a, a qué sé yo, a luchar o algo así, sino que las amenazas venían desde lo que significaba el abuso sexual. Esto se agudizó a partir de 2020, 2021, luego de que se aprobó la ley especial de ciberdelitos y luego las otras leyes que se han venido aprobando porque significó un recrudecimiento de las condiciones estructurales para buscar cómo silenciar a las mujeres. Muchas entonces, en función de protegerse, tuvieron que cerrar sus cuentas. Para las mujeres nicaragüenses, denunciar e informar es resistir a la violencia digital. Frente a las amenazas y el asedio, sus voces demuestran que el silencio nunca ha sido una opción. Esto es realmente lo que desea y anhela el régimen Ortega Murillo, cada vez atacar a los medios de comunicación, despotricando, amenazando, atacando, asediando. Y creo yo que estamos realizando labores muy dignas de lo que nosotros podemos sentirnos bien orgullosos porque la población nicaragüense necesita realmente seguirse informando. Yo soy periodista, yo soy defensora y quedarme callada significaba darles la razón. Y creo que de ahí es donde sale como esa fuerza, esa fuerza que no solamente la tengo yo, la tenemos muchísimas personas que seguimos en esto. Y algo que seguiré haciendo, pues, porque insisto, la libertad de opinión, la libertad de expresión es un derecho que tenemos que defender, pero que también tenemos que entender que tiene sus restricciones, ¿no? Cuando tu libertad de opinión busca censurar o oprimir la opinión de las otras personas, eso ya no es libertad de opinión, eso se puede convertir en una especie de discurso de odio. En el horizonte de los nicaragüenses surge un país diferente, un país reconstruido desde la justicia, donde la concordia sea posible y la violencia digital no tenga cabida, donde todas las voces importen y la libertad no conozca género. Lo que el régimen nos va a dejar va a ser una cantidad de prácticas instaladas, de comportamientos, de actitudes instaladas en las que los agresores se sienten con permiso de violentar a las mujeres, no solo en términos físicos, sino en términos de su libertad de expresión, va a ser necesario derogar toda esa cantidad de leyes. Y luego, pues, está la tarea enorme, que también es histórica, de restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de prevenir la violencia. Eso es un hecho. Tanto los tradicionalistas, los conservadores, los más liberales, los más progresistas, las feministas, las mujeres empresarias, todo tipo de manifestación de la sociedad se va a necesitar para la reconstrucción del país. Entonces, tomar en consideración, incorporar dentro de una agenda de los primeros pasos, de los primeros 100 días o como sea que le quieran llamar, incorporar, restablecer los derechos de las mujeres, es un paso elemental para devolver la democracia al país. Nos vamos a encontrar con una Nicaragua destruida, que nos vamos a encontrar con mucha gente, gente que nos hizo daño, pero que igual son nicaragüenses. La palabra reconciliación ha sido robada, ¿verdad? Y ha sido secuestrada por el régimen. Pero sí tiene que haber un punto en donde tenemos que reconstruir y nos vamos a reencontrar con esa gente. Y yo creo firmemente en los procesos de paz, en los procesos de justicia universal, de transición, ¿verdad? De justicia transicional. La violencia no solo pasa por el tema de la persecución de Daniel Ortega y Rosario morido, sino que también las mujeres hemos tenido por años la persecución de que nos han nombrado las aborteras, las que quieren gobernar. No, se trata de pensarnos en un país donde podamos vivir libres de violencia y todas sin miedo, ¿no? Y no necesariamente solo las mujeres, sino que todo un país pueda vivir libre de cualquier tipo de violencia, y especialmente para nosotras, la violencia basada en género. La resistencia de las mujeres no se detiene. Cada testimonio es un acto de valentía y una prueba del temple de las nicaragüenses. Desde su espacio, ellas defienden la libertad de expresión, demandan el ejercicio pleno de sus derechos, luchan por recuperar su voz y seguridad en el espacio digital, físico y público. Y así van construyendo el futuro en libertad. La victoria Suscríbete La victoria Musica Las